Hola amigos, ¿cómo están? Este es otro video de colecciones, frases y diversión. Y bueno, este video, creo que ya saben sobre qué va a ser, ¿no? Sobre McDonald's y sobre mis zapatos. Jojo, no, chando, chando. Sobre McDonald's y Frozen 2. Ahí tenemos la cajita feliz. Esta colección, bueno, salió en Estados Unidos. Y en otros lugares creo que salió también. Por lo que en Latinoamérica recién va a empezar el convenio de Disney con McDonald's recién en diciembre. Y si no me equivoco, en Latinoamérica va a salir Star Wars. Espero que sea así. Aquí en Estados Unidos está confirmado que sale Star Wars. Y pues, yo como lo sé, porque aquí dice. La siguiente Happy Meal es Star Wars. Y bueno, ahí tenemos al loquillo este de Olaf. Por aquí tenemos un de la app de Disney. Por aquí tenemos una sonrisota de tonto. No, chando. Y por aquí tenemos una armazón para recortar. Y bueno, pues amigos, entonces aquí. ¿Qué más tenemos en la cajita? Abrámosle un ratito. Abrámosle un ratito chiquito. Mejor grandote. Y pues, en la una cara tenemos que alístate para la aventura, preparados para la aventura, algo así. Y en el otro los juguetes que van a salir. Tenemos a Elsa, tenemos a Anna, tenemos a Olaf, tenemos a Kristoff, tenemos a... ¿Cómo se llama este man? A Swen, a Seven, algo así. Tenemos a Knack. Este Knack es mi favorito. Este cabellito lindo. Tenemos a Matías, tenemos a Salamander y tenemos a Eorgiegan. ¿Qué hacen esta película? Bueno, a algunos les gusta más que la primera y a otros les gusta más la primera que esta. Jeje. Bueno, cuestión de gustos y colores. Dice que no opinan los doctores. Les cuento que a mí el único que me falta es Kristoff. Y el resto los tengo completitos. Pero basta de leer el ERE y a ver los juguetes. Jeje. Bueno, el primer juguete que les voy a mostrar es... ¿Dónde está el sistema? El primer juguete es Elsa. Es cierto, les digo, no les voy a abrir, no les voy a sacarte la bolsa, simplemente les voy a dejar aquí. Ahora estos juguetitos vienen como una promoción de que te ganas un viaje a Disney y algunas cosas. Y pues en la bolsa todos los juguetes son la misma mecánica. En otras palabras, insertas una trampilla, algo así que tenemos acá atrás. Insertas en la cola del personaje. Bueno, no me la vamos a meter en el trasero de Elsa. No, pero insertas la trampilla y salen volando. Porque como vemos aquí tiene una ruedita. Bueno, la primera es Elsa. Aquí he hecho la guapota. Ustedes, una mujer muy guapota. No, no, no hechando a Césomero en un capítulo de los Experimentos Secretos X. Pero sigamos con Frozen. ahí vamos poniéndoles, el número 2 es este man de aquí, este muñecote de nieve, es de Olaf, mírenlo nada más, chéverísimo, me pregunto si se derritirá como una hamburguesa caliente, creo que no, bueno, misma mecánica, aquí tenemos esta cosa, le meten por el trasero a Olaf y sale volando, no es broma, es broma, no, pero simplemente se meten en la cola del juguete, en la parte trasera del juguete, y se desliza por el suelo, ahí está Olaf, el número 2, vamos poniéndoles, vamos poniéndoles ahí, 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 papá, ahí, el número 3 es la princesa Anna, esta también es guapa, y si no me equivoco es la novia de Kristoff, creo, bueno, 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 aquí, aquí tenemos igual con una ruedita y con una lanzadera para mandarle a volar a Anna, me pregunto en una carrera Elsa contra Anna, ¿quién ganará? pongan en los comentarios, ¿quién gana una carrera Elsa versus Anna? pongámosle por aquí, pongámosle por aquí, a ver la cajita feliz, pongámosle a Olaf ahí he hecho el tonto, te he hecho mucho diciendo mírenme, mírenme, jeje, y bueno, el siguiente es este cornudo de Seven, cornudo, oye cornudo, véanle aquí, chévere el cornudo, este es uno de mis favoritos, este será que su esposa le pasa los cachos, no lo sé, pero igual, mismo sistema, una ruedecilla, y una palanquita para meterle atrás el juguete y que salga volando, uy, oigan, realmente no estoy seguro si esto salió en Latinoamérica, pero tengo entendido de que no, cuéntenme por favor si es que ha salido en algún país de Latinoamérica, bueno, el siguiente juguete es el número 6, ¿por qué no soltamos el número 6? porque me falta el 5, que es el, ¿cómo se llama este man? ¿cómo se llama este man? ¿cómo se llama este man? este man, este man, ¿cómo se llama este man? pues, que es Kristoff, el único que me falta es Kristoff, que es el juguete número 5, el novio de Elsa, y bueno, pues amigos, el número 6 es este caballito de aquí, mirenla, qué chévere este caballito, es cristalino como el agua, qué chévere, les soy sincero de este caballito, quiero comprarme dos, para tenerle repetido este caballito, y acá pues, la suerte de los gringos, que los viajes que nos venden solo el juguete, tengo que comprar la comida, jeje, caballito, quédate ahí, el siguiente es a Matías, este sujeto con su espada grandota, y con su escudo, este, no sé por qué razón, pero me recuerda a un juego, que se llama Demon's Souls, y es bien para estar el personaje de Demon's Souls, este Matías, bueno, los que tienen una Play 3, o los que tuvieron una Play 3, saben a lo que me refiero, lo fantástico requerirse Demon's Souls, igualmente con su ruedita, y con su cosita, para meterle por atrás, y que salga volando, ¿quién creen que ganan entre Kristoff y Matías? jeje, no lo sé, y me quedaré con la duda, bueno, los juguetes están súper chéveres, ahora bien, el siguiente, el número 8, el número 8, el sapito, el sapito, el sapito salamander, el salamander creo que se llamaba, sí, este sapito chévere, o creo que es iguana, no me acuerdo, o es una salamandra de seguridad, igualmente ahí tiene su ruedita, tiene su promoción de que te vas a Disney escaneando ese código, y tiene su lanzadera, jeje, qué chévere que está, y pues finalizamos la colección con el gigante de hacer, con el Earth Giant, miren a este gran rulón, miren a este gran rulón, gigante de la tierra, este manzame en Aji me recuerda a los ogros que habían en God of War, y el Kratos se montaba por la espalda del ogro, y le sacaba la chucha, bueno les sacaba la madre, este gigante de la tierra, me recuerda a esos ogros, y quizás me compré otro ogro, solamente por darme el gusto de, de tener dos, ok amigos, entonces ahí tenemos la colección con, bueno, la colección casi completa, de los juguetitos que salieron en McDonald's, de Frozen, de los juguetitos que todavía están en McDonald's de Frozen, bueno, por razones personales, prefiero conservarlas así, en la bolsa, y no les voy a abrir, ahora bien, aquí lo que me gusta del McDonald's, de los que hay por acá, es que, si saben hacer buen merchandise, por ejemplo, ofrecen unas funditas de manzana decoradas, con la imagen de Ana y Elsa, chévere, no es cierto, bueno yo ya me comí la manzana, porque esto si no hay como coleccionar, o sea eso, abres la bolsa, y, estas bolsas se hinchan, cuando les dejas la manzana adentro, bueno pues amigos, entonces ahí están los juguetitos, que ya les mostré, aquí está la manzana, ahí está Olaf, con su carita de menso, y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, les digo, chau, 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 espero que hayan disfrutado, like, comenten, y suscríbanse, chau.